Si hoy en día estás a un diálogo La más completa librería cristiana La verdad os hará libres Tiene para el pueblo de Dios Biblias Para el hombre Para la mujer Y los niños Literatura cristiana Música Predicas del pastor Hugo Albornoz En formato DVD Concordancias Diccionarios e himnarios Ventas al por mayor y menor En librería cristiana La verdad os hará libres Encontrarás de todo A los mejores precios Librería cristiana La verdad os hará libres Estamos ubicados en Ramírez Dávalos Y 10 de agosto Frente a la ex comandante de policía Teléfono 5152 022 Librería cristiana La verdad os hará libres Libro de Génesis Capítulo 18 Del libro de Génesis Alabado sea el nombre del Señor Gloria al que vive Que Dios use al hermano del audio Para que todo Para que todo esté bonito ahí Gloria al Señor Para que escuchen bien atrás ¿Se escucha ahí atrás o no? Como dos dijeron amén Eso parece que falta volumen Vaya para atrás Gloria al Señor ¿Lo encontró hermano? Capítulo 18 Del libro de Génesis Yo casi nunca predico de historia Y cosas así Yo voy a hablar amado hermano De lo que está sucediendo ahora En la actualidad Pero de aquí Voy a tomar un pasaje bíblico Para compartir con ustedes En el libro de Génesis Capítulo 18 Amado hermano Y vamos a leer El versículo 23 en adelante Voy a decirle algo Antes de leer Para que usted pueda Llegamos y nos introducimos A esta palabra Hay mucho que decir aquí antes Por ejemplo En el capítulo Amado hermano 17 La circuncisión Señal del pacto Aquí es donde habla El Señor a Sara Amado hermano En el capítulo 18 Promesa del nacimiento De Isaac Ahí es cuando el Señor Está hablando ¿Cierto? Pero llega un momento En que el Dios del cielo Amado hermano Y su Santísima Trinidad Algunos ángeles Están en este momento Amado hermano Hablando con Abraham Porque Dios habla Con sus siervos Y no vamos a leer La otra mitad De lo que hablaron De otras cosas Pero vamos a llegar aquí A este momento Cuando Dios le cuenta A Abraham Ahí si que estamos Sonando bien Dios le cuenta A Abraham Que el va a destruir Sodoma Gomorra Acma Segoín Y Soal Y Dios le habla A Abraham Y le relata Lo que va a suceder Bendito sea El nombre del Señor Pero en el versículo 23 En adelante Leo esta palabra Honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y se acercó Abraham Y dijo ¿Destruirás también Al justo Con el impío? Quizá Hayas 50 justos Dentro de la ciudad ¿Destruirás también Y no perdonarás El lugar Por amor A los 50 justos Que están dentro de él? Lejos De ti A ser tal Que hagas morir Al justo Con el impío Y que sea El justo tratado Como el impío Nunca tal Hagas El juez De toda la tierra No ha de hacer Lo que es justo Entonces Respondió Jehová Si hallare En Sodoma 50 justos Dentro de la ciudad Perdonaré Perdonaré Todo Este lugar Por amor De ellos Y Abraham Replicó Y dijo He aquí Ahora Que he comenzado A hablar A mi Señor Aunque soy Polvo Y ceniza ¿Cuánto dicen Amén? Quizá Faltaran De 50 De 50 Justos 5 Destruirás Por aquellos 5 Toda la ciudad Y dijo No la destruiré Si hallare Allí 45 Y volvió A hablarle Y dijo Quizá Se hallaran Allí 40 Y respondió No lo No lo haré Por amor A los 40 Y dijo No se enoje Ahora mi Señor Si hablare Quizá Se hallaran Allí 30 30 Justos Y respondiendo Dios dijo No lo haré Si hallare 30 Justos Y dijo He aquí Ahora Que he Emprendido El hablar A mi Señor Quizá Se hallaran Allí 20 No la destruiré Respondió Por amor A los 20 Y volvió A decir No se enoje Ahora mi Señor Si hablare Solamente Una vez Quizá Quizá Se hallaren Allí 10 Justos No la destruiré Respondió Por amor A los 10 Justos Y Jehová Se fue Luego que Acabó De hablar A Abraham Y Abraham Volvió A su lugar Amén Y Amén Cierra sus ojos Padre En el nombre De Jesucristo Hemos leído Padre Amado Tu palabra Dios mío Yo quiero Predicar Conforme sea Tu voluntad Dios mío Usa mi vida Para entregar Esta palabra A mis hermanos Yo quiero Predicar Con claridad Dios mío A veces No hago Mucha introducción Muchas cosas Porque me enredo Dios mío Me confundo Yo quiero Predicar Tu palabra Dios mío Padre Con entendimiento Y que la gente Pueda entender Claro El mensaje Que quiero entregar Dios mío En esta hora Quien sanó yo Sino tu padre A través de mí Yo te pido Amado Dios Que me ayudes Dios mío A predicar Tu palabra Dependo De ti Dios mío No puedo hacer Nada solo Dependo de tu Espíritu Santo Dios mío Te pido Dios mío Que esta palabra Sea Dios mío Un refrigerio Para nuestra vida Que Dios mío Esta palabra Sacie la sed De esta alma Sedienta Padre Que esta palabra Sea Dios mío Fluyendo desde este altar Como río De agua viva Que sana A los enfermos Que levante al caído Que enderece Al que va a su eco Padre Y yo predicaré Dios mío Con autoridad Tu palabra Y lo haré Para tu gloria Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Y amén Toda la gloria Es del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Parece que en Ecuador Dan más gloria a Dios Que aquí Allá ni sabían Dar gloria a Dios Parece que están cansados Ya porque Como estuvimos Todo el día de ayer Y a lo mejor Hoy día temprano ¿Desde qué hora estamos? De las cuatro De las cuatro Algunos ya están cansados No, yo no me canso Para lavar al Señor No puedo cansar Y yo le decía A mi esposa Antes éramos hermanos Y nos tocaban eventos Amado hermano El ministerio Hacía eventos grandes Nos tocaba viajar Y estábamos un día Y dos días Y tres días En los eventos Y nos tocaba hacer cosas Y nos tocaba trabajar Y cuando el pastor Marco predicaba En las distintas comunas Nosotros estábamos Todo el día En actividad Y en la noche Cuando ellos terminaban Todo día Once la noche Se iban Y nosotros cargando Fierro al hombro A cargar los camiones Y terminábamos A las dos Tres de la mañana Y después Nos íbamos a la casa A dormir un rato Que el otro día Nos tocaba de nuevo Y cuando hay que hacer algo Por la obra de Dios O hay que alabar a Dios Yo me obligo a mí mismo Y a veces digo Tengo que aplaudir Tengo que sacarme las manos De los bolsillos Tengo que agarrar ánimo Será que así Como le decía Dios Esfuérzate Esfuérzate y sé ¿Cuántos dicen amén hermano? Así que si usted Tiene flojera Reprenda al diablo En esta tarde Se vaya para afuera La flojera Porque vamos a predicar La palabra No es a venir de allá Para acá Yo todo el camino Para venir aquí A hacer dormir Como dicen aquí en Chile A hacer dormir la guagua No, porque aquí está El pueblo vivo De una vez se cansa Pero de ahí empieza A agarrar ánimo otra vez Porque parece que la palabra Es como la gasolina Del cristiano ¿Se fijó ayer En el callar En ese coliseo? ¿Se fijó ayer? Estábamos todos menos cansados Y subió el pastor Claudio Y empezó a predicar la palabra Y empezó a ver Una unción de Dios Y empezaron a despertar Todos los maniquíes Dijo Entonces van a despertar Todos los maniquíes Alabando a Dios ¿Cuántos dicen amén En esta hora hermano? A su nombre A su nombre ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Maranata ¿Cuántos le dan palma Al que viene hermano? Bendito sea el santo nombre Del Dios del cielo Este pasaje que leímos hoy día Es amado hermano Minutos antes De la destrucción De Sodoma y Gomorra Es Dios hablando Con Abraham Abraham es Siervo de Dios verdadero Abraham es muy importante Abraham fue un hombre Muy íntegro Fue contado Amigo de Dios Abraham tiene muchas cosas Que nosotros debemos aprender Un hombre muy cercano A Dios Bendito sea el nombre Del Señor Y fue tan importante Que hasta El paraíso de Dios Le pusieron su nombre El seno de Abraham Que significa Amado hermano Cobertura Protección de Abraham El que estaba a cargo ahí Era Abraham ¿Cuánto alaban a Dios hermano? Es que Dios honra A los que le honran ¿Cuánto dicen amén hermano? Alabado sea el nombre Del Señor Bendito sea su santo nombre Cristo vive El padre de la fe Lo llama la escritura Oiga que tremendo Abraham No le llegamos Ni a los talones Abraham nosotros Aleluya Que lo llame la Biblia El padre de Abraham Dicen los que estudian La escritura Que para que un hombre Aparezca en la Biblia Ese hombre ya Ya tiene que ser Haber hecho algo grande En la tierra Porque hay mucha gente Que ni siquiera Lo nombra la Biblia Como la esposa de Lot La esposa de Faraón Hay tantas mujeres Que la Biblia Ni siquiera da su nombre Porque no conviene Que nadie los recuerde Ahí se fueron Se fueron los Se fueron los Se fueron los amenes Se fueron todos los zapatos Gloria al Señor Jesucristo Primero Lo primero que vemos aquí Es que Dios Amado hermano Antes de hacer algo Dios dice en la escritura Que no hará nada El Señor Sin antes Declarárselo Revelárselo A sus siervos Los profetas Yo escuché testimonio Tiempo atrás De gente Que recibió Una advertencia De parte de Dios Que venía a terremoto A Chile Yo lo escuché A veces uno no cree Porque tanto profeta Mentiroso Falso Cuchufleta Chueco Estorcido Desviado Que vemos hoy en día Que ya Uno no sabe Si creerle o no Pero yo si escuché Algunos Por ahí en el sur Escuché algunos Que andaban profetizando Que venía un terremoto A Chile Le estoy hablando De finales del año 2009 Y yo escuché hermanos Por ahí Que hermanos Amado hermano Que Dios le había dado Una Como se dice No es revelación Porque la revelación Ya el canon Está cerrado Iluminación O como fue Dios le habló Alabado sea el nombre Hay un teólogo Por ahí Que nos está ayudando Con la palabra Gloria al Señor Y si hablaron De que venía Un terremoto A Chile Y dijeron Ellos Donde iba a ser Porque Dios No anda con esas cosas Como vemos hoy en día Medio que Va a venir algo Y no dicen nada Cuando Dios habla Habla claro Dice Dios Esto va a pasar Va a pasar en tal lugar Y por esto Es que viene El terremoto ¿Cuánto dicen Amén hermano? Alabado sea el nombre Del Señor Pero hay una cantidad De profetas Falso Que jamás Dios le ha dicho Nada Y cuando hablan Hablan de su propio Corazón Y dicen Así ha dicho Jehová Y Dios dice Y yo no he hablado Porque así le dijo Dios al profeta Ellos dicen Así dice Jehová Y yo Jehová Yo no he hablado Y cuando contaron Sueños Le contaron sueños Mentirosos A mi pueblo Porque Dios Los conoce Por eso Dios habla De los falsos profetas Por eso que hay que Tener cuidado Hay que tener cuidado Que de repente Algunos no es Dios El que le está hablando Y se levantan Con una profecía Media rara Yo conocí a una señora Y profetizó Y le dijo A un hermano Le dijo Le dijo Esta es la sierva Que yo he escogido Para ti Y el varón Era casado Y le estaba Profetizando Con una mujer De la iglesia Y en el Salvador Vi algo más terrible Todavía Que yo sé Que ustedes Se van a reír Pero por favor Como dijera Para reírse Moderado Moderado Ya no No nos salgamos Del Se levantó Se levantó Una profeta Así con los ojos Cerrados Se paró De la oración Y quería Profetizar Y de repente Puso la mano En la barriga De una mujer Embarazada Y dijo Así dice el Señor Va a ser varón Y cuando abre Los ojos Era un hombre El que estaba Un gordo No era una mujer Embarazada Y esa profeta Era una mentirosa Andaba Andaba profetizando Tonteras en la iglesia Ridiculizando Amado hermano Le puso las manos A un gordo En la barriga Y en la panza Y dijo Va a ser varón Dice el Señor Entonces ¿Cómo es eso? Si después Se da cuenta ella Que no era mujer Hermano Y uno dice Bueno y entonces Esta señora ¿Qué pasó? ¿Cuántos dicen Amén hermano? Hay gente que dice Pastor pero oremos por ellos No si estas cosas Hay que decirle hermano Para que ya Algunos se peguen El alcazofazo ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen Amén hermano? Sí porque Profetizan Está acá O hay otros Que profetizan Los que ven en Facebook Le ven Le investigan A los hermanos Y dice A ver este hermano Y de repente Encuentran a uno Que dijo Oren por mí Que estoy pasando Una prueba Me echaron del trabajo Ya un hermano Escribió eso Pidió la oración Y como ella Es falsa profeta Pero ya observó ahí Entonces después Viene acá Así dice el Señor Hay un hermano Que lo echaron Del trabajo Si ya sabía ella Si lo vio Lo vio en el Facebook Si me entiende Lo que le estoy diciendo Pero eso no quiere decir Que nosotros No creamos Amado hermano En un siervo O una sierva De Dios verdadero Nosotros si creemos Que Dios puede usar Amado hermano Nuestra vida Para entregar La palabra a alguien ¿Cuántos dicen Amén hermano? Y yo lo creo A mí Dios me habló A través de una hermana En el sur de Chile Cuando yo me convertí Dios me habló Pero todo lo que Dios Me dijo A través de esa mujer Se cumplió Como por ejemplo Todos estaban orando Estaban orando Por una persona Que recién había sido operada La habían operado En el hospital Y dijeron Amado hermano Todos los hermanos Junto a mi papá Dijeron Vamos a orar Por ese familiar Ahí está enfermo Lo acaban de operar Oremos Hagamos oración Por él en la casa Un par de horas Y yo le dije Mi papá Puedo ir a mirar Porque yo ya Como una semana Convertió Puedo ir a mirar Ven vamos Dijo Me echaron una carreta Y era un campo Y fuimos Fuimos Estaban orando Le llevaron algunos presentes Pueden orar Al lado de la cama Todo era lindo Estaban todos orando Pero yo no sabía orar No sabía orar bien Estaba así Empezando Yo no sabía Y ahí me quedé atrás Ediondo a cigarrillo Porque todavía fumaba Y yo tenía un problema Con el cigarro Porque yo Yo consumía droga Pero el cigarrillo No podía pasar Diez minutos Sin fumar un cigarrillo Me fumaba Más de dos paquetes diarios Entonces Yo había fumado recién Llegando allá Había fumado Mi papá me decía No, no, no Ven, no Mi mamá igual No importa que fume Dios te va a sacar eso Porque ya te convertiste Decía mi mamá Que Dios te saque lo demás Dios te irá arreglando De a poco Mi mamá me decía Dios te va a limpiar La boca sucia que tenís Dios te va a ir sacando Los vicios Dios te va a ir cambiando Así te va a ir poniendo Pero no dejes de venir Así es Porque así es ¿Cuánto dicen amenerar? Aquí no hay ninguno perfecto Y lo Y lo ¿Cómo es que dice la Biblia? Los cojos Se arregla En el camino Entonces yo estaba Ahí en la oración Y estaba ahí atrás Pero yo Digo la verdad Era ante Dios Yo no estaba orando Porque como que no sabía Decía dos o tres palabras No sabía a qué hora Y estaba ahí Y todo orando Hacia allá Y se acercó una hermana Que yo no sé quién es Porque era Hace muchos años Fue en un campo Y yo no sé quién es la hermana Nadie la vio Porque estaban todos Vuelto hacia allá Se acercó a mi lado Y me dijo Hijo Yo sé que Piensas que no vas a tener Ningún amigo De hoy en adelante Porque me Aceptaste mi nombre Aceptaste mi Aceptaste la salvación Me empezó a hablar Y yo Yo abrí los ojos Porque no sabía nada Y la miré Y ella estaba ahí Y yo la miré Era una hermana Estaba orando Tenía su ojo cerrado Me tomó la cabeza Y me dijo Hijo Pero yo voy a estar contigo Y yo voy a poner Un amigo en tu camino Me dijo En la comuna de Peñalolén Y te va a enseñar A tocar la guitarra Me dijo Porque tú vas a cantar Alabanzas para mi nombre Me dijo Él te va a enseñar Y yo hasta ese momento No entendía Todo O sea Estaba escuchando Pero no entendía nada Hasta que después Me pasó todo Lo que ella me dijo Era Dios A través de ella Y me dijo Para que Para que creas Que yo soy Me dijo Desde hoy en adelante Nunca más Vas a fumar Y yo tenía El paquete de cigarrillos Bien guardado Y yo dije En mi mente Aquí adentro Yo no abrí mi boca Pero yo dije Yo no puedo Dejar el cigarrillo Ya intenté Me hice esa cuestión Aquí en el ombligo ¿Qué hacen? Y esas cuestiones Que hacen raras Para no fumar Eso de todo No se puede Yo no puedo Dejar el cigarrillo No puedo Dejar el cigarrillo Dije yo En mi mente Pero ella habló Porque Dios Aunque usted No lo diga con la boca Dios conoce Lo que uno piensa Ella dijo Hijo Es que ahora No vas a ser tú El que va a dejar El cigarrillo Yo voy a ser en ti Y desde hoy Nunca más Vas a fumar Nos fuimos a la casa Terminó Me dijo Hartas cosas más Otro día le cuento Nos fuimos a la casa Nos fuimos a la casa Al otro día En la mañana Yo estaba nervioso Caminaba para acá Caminaba para allá Mi mamá me dijo ¿Qué te pasa? Es que anoche Le dije Yo se acercó una hermana Y me empezó a hablar Como era Dios A través de su boca Y me dijo varias cosas Y mi mamá quería escucharme Dime cuéntame Yo le conté Todo lo que Dios decía Y le dije Y ella dijo Que yo nunca más Voy a fumar Y me dijo mi mamá ¿Y hay fumado? No Y cuando Anoche Y yo le dije ¿Y qué voy a hacer Con los cigarros? Le dije a mi mamá Tengo un paquete aquí Tengo como 3 o 4 En la mochila Porque cuando uno va al campo Allá no venden cigarrillos Por ahí cerca Y tengo como 4 paquetes En la mochila Y mi mamá me dijo Hijo ya Dios te habló Nunca más vas a fumar Y yo dije ¿Y qué tal? Si más rato Ya me desespero Y aquí en el campo Y no hay como comprar Me dijo mi mamá ¿Sabes lo que tenés que hacer De ahora en adelante? Obedecerle a Dios Y si Dios dijo Que no vaya a fumar más Agarra eso Me dijo Y vaya al baño Tenían de esos Baños del campo Si lo conoces Si lo conoces o no Una cuestión Hace un hoyo Y me dijo Anda allá Hay como 50 metros Para allá Anda me dijo Y miráis para abajo Y los mandáis Y así lo hice Fui Agarré Agarré los paquetes De cigarrillos Y los fui a votar Porque no hay que regalarlo No hay que regalárselo a otro Porque si no el otro También se lo Y yo fui y los voté Y todo lo que Amado hermano Dios me dijo A través de esa mujer Se cumplió todo Todo, todo Al pie de la letra Porque cuando Dios habla Él no falla Y si la profecía Del profeta Dice la escritura No se cumple Entonces no habló Jehová Dice la escritura ¿Cuánto alaban a Dios hermano? Ya pero ese era un paréntesis Porque vuelvo al tema Gloria al Señor Jesucristo Dios le habló a Abraham De lo que iba a ser Con Sodoma Gomorra Y las demás ciudades Porque el homosexualismo Que había ahí Era tan perverso Que no tan solo ellos Se conformaban Con ser homosexuales Sino que querían Que todos fueran como ellos O sea empezó el asunto En Sodoma Agarró Gomorra Agarró la ciudad de vecina Era como una pandemia Como un virus Que lo envolvía a todos Desde niños Lo agarraban Los homodomos Sodomizaban Y Dios dijo Esto hay que hacer Algo rápido Dios dijo Hay que terminar Con esto Pero hay que hacer Algo ya ¿Cuándo dicen Amén hermano? Por eso yo Tengo varios homosexuales Que se han convertido A Cristo allá en Ecuador Y hay uno de ellos Que llegó a mi oficina Hace poco A lo mejor va a ver el video Me dijo pastor Yo quiero decirle a usted Que me dé un consejo Y digo Dígame Dígame varón Varón Dígame Entonces el dijo Pastor Lo que pasa que Yo quisiera agradar más a Dios Y que consejo ¿Y qué consejo me da usted Pastor? Para Para seguir avanzando Y para salir más del mundo Y así bien sencillo Lo que él me estaba preguntando Y yo dije Conviértete bien Deja todos esos modos Que andáis trayendo Si ya te convertiste a Cristo Si ya eres hijo de Dios Deja todo eso del mundo Tenís que cortar de raíz No tiene que quedar huella De que un día fuiste ¿Cuánto dicen amén hermano? Porque lo que Dios hace es perfecto Dios elimina toda esa mugre Dios lo elimina para siempre ¿Cuánto dicen amén hermano? Dios le pone hormonas De hombre Y esa persona ahora Nueva criatura Ahora nadie puede entender Quien hizo ese cambio Tan extraordinario en esa vida ¿Cuánto dicen amén hermano? Denle palma de alabanza al Señor A su nombre sea la gloria Con el pecado hay que cortar de raíz Gloria al Señor Vuelvo al tema otra vez Que ya me salí de nuevo Dios decide destruir estas ciudades Por su perversidad Y Dios le cuenta a Abraham Y la charla que leímos hoy día Es Abraham hablando con Dios Imagínense hermano Abraham Diciéndole al Señor Señor ¿Vas a destruir estas ciudades? Si le dijo Él las voy a quemar Fuego y azufre Y Dios le dice O sea Abraham le dice a Dios Señor pero Y si hay cincuenta justos ¿Vas a quemar al justo Juntamente con el impío? Y Dios dice No yo no voy a hacer eso Jamás haré eso Alabado sea el nombre del Señor Pero no hay cincuenta Dijo Dios Y si cinco menos Dijo Abraham Me equivoqué Dijo a ver Cuarenta y cinco Señor y si hay cuarenta y cinco Justos Destruirá la ciudad Al justo con el injusto Al cristiano con el de afuera Al hijo de Dios con el hijo del diablo Lo va a quemar juntamente Y Dios le dijo No yo no haría Jamás haría eso Y empezó a bajar La La cifra Señor y si hubieran treinta Si pero no hay treinta Abraham Señor y si hubieran veinte Si pero no hay veinte Abraham Y la gente dice Oiga pero Dios dijo Que jamás Mataría al justo Con el injusto Que jamás el pago Sería el mismo Pero como Dios Entonces dicen ellos Quemó las ciudades Si es que no había ni siquiera No había nadie ahí ¿Sabe quién quedaba? Solamente Lot Lot Se fue a vivir ahí No era de ahí Se fue a vivir ahí Porque nunca apreció La cobertura Lot Nunca apreció La cobertura Aquí en Chile hay un dicho El que se arrima Árbol grande Buena sombra lo cobija Lot tenía que haberlo Aprendido desde el principio Aprendido desde el principio En mi tío hay una bendición En mi tío en Abraham Hay una bendición Yo no debo dejar a este viejo Este es un hombre de Dios Yo tengo que agarrarme de él Aunque sea difícil Aunque me corrija Aunque me reprenda Cuando dicen amén hermano Tengo que estar agarrado Porque aquí hay bendición De Dios No, ¿quién va a decir amén Con eso hermano? Si yo sé Yo sé cómo es La gente hoy En la actualidad Año 2017 La gente no quiere Que se le hable De cobertura De sujeción Recién veníamos hablando Con el pastor Roberto Durán Con su esposa La pastorita Yarna Que ellos fueron compañeros De milicia nuestra Él fue el que me recibió En Cruzada de Poder Cuando yo llegué Muchos años atrás Y yo quise ir a predicar A la plaza La primera vez Y él fue el que me dijo Pastor Hermano En ese tiempo Me dijo hermano Hugo quiere ir con nosotros Ya dije Fuimos a predicar a la plaza Y desde ahí Que nunca más dejamos Ese trabajo De predicar a las dos de la tarde Todos los domingos La más completa librería cristiana La verdad os hará libres Tiene para el pueblo de Dios Biblias Para el hombre Para la mujer Y los niños Literatura cristiana Música Predicas del pastor Hugo Albornoz En formato DVD Concordancias Diccionarios E himnarios Ventas Al por mayor Y menor En librería cristiana La verdad os hará libres Encontrarás de todo A los mejores precios Librería cristiana La verdad os hará libres Estamos ubicados en Ramírez Dávalos Y 10 de agosto Frente a la excomandante De policía Teléfono 51 52 020